¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Hoy como podéis ver os traigo un diseño de uñas tribal con degradado en morado carmesí. Y los materiales que vamos a usar son la placa BPX05, el estampador transparente, una esponja para degradado y una tarjeta para escapar. Vamos a utilizar eslate líquido para no manchar nuestra cutícula, esmalte negro especial para estampar de K, blanco como fondo, tres colores para el degradado, un esmalte transparente para unificar los colores y el top quad efecto gel de Kiko. Y bien, pues para comenzar vamos a utilizar una capa de esmalte blanco para que nuestro degradado sea más pigmentado. Ahora vamos a utilizar los tres colores que hayamos elegido para el degradado. Y para proteger las cutículas y que no se manchen voy a estar utilizando este látex líquido de Lula que compré en Ariespress. Recordad que tenéis todos los enlaces a la tienda de los productos en la caja de descripción del vídeo. A continuación vamos colocando los esmaltes en la esponja para realizar el degradado. Llevamos la esponja a la uña y vamos dando toquecitos intentando cubrir todas las zonas. Repetimos los pasos las veces que sea necesario hasta que nuestro degradado tenga la pigmentación que deseemos. Retiraremos el látex líquido antes de que seque el esmalte. A continuación aplicamos una capa de esmalte transparente para unificar los colores. El día de hoy estaré estampando con esta blata BPX05 de Bonpretty. Os estaré dejando en pantalla un código al 10% de descuento por si os interesa. A continuación estaré estampando con este esmalte especial para estampar negro de cap. Decir que estos esmaltes para estampar son muy pigmentados y tienen una amplia gama de colores. Por último y para finalizar nuestro diseño estaré utilizando este Top Quad Efecto Gel de Kiko que da muchísimo brillo a las uñas y además es de secado rápido. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!